Voy a parar el... Indigible Uy, what? Se me movió a la mira De lo que le pasa Yo no lo uso nunca, pero... De lo que ha sido bien Quédate quieto Le quiero romper el coste ese Olé, olé Quédate quieto Estoy para prepararme, bueno Un re agredido, bueno Movete, movete, movete ¿Tengo un avión? No, el... El Benitivo Qué mierda que tenía vida Doscientos cuarenta y dos Le clavé Se quedó bien ahí No sabés que esto sería ¿En serio? Muerto, ahí está ¡Ja, ja! Al fin, muere la gente de ahí Qué impresionante la manera de hacer daño Y no morir nadie No, 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 no Ay, pero voy con la... Por la... Por la atrás Y no... Uy, mira, un hilero Hay que... Oye, desapareció. Ah, no, está aquí arriba. Ay, pero no te dispara. No, 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 no. Nos decimos que lo tenemos en lado. Gordiño.